El viejo toño coñito, si viera en ese viejito, cuando se pone de pinta, buscamos de acá bonitas. El viejo toño coñito, si viera en ese viejito, cuando se pone de pinta, buscamos de acá bonitas. ¡Feliz Año Nuevo 2024! ¡Feliz Año Nuevo 2024! ¡Feliz Año Nuevo 2024! El viejo toño molina es un viejito garaño, que se la pasa abrujiendo por toda la vecina. El viejo toño molina es un viejito garaño, que se la pasa abrujiendo por toda la vecina. Si le dieran la cabeza como gotas de algodón, no se ve con tanta locura pa' ponérse a enamorar. Si le dieran la cabeza como gotas de algodón, no se ve con tanta locura pa' ponérse a enamorar. El viejo soño bonito, si viera que sea viejito Cuando se pone de pinta, busca mucha carmonita El viejo soño bonito, si viera que sea viejito Cuando se pone de pinta, busca mucha carmonita Está mezclando un DJ 100% manaba Dargo y fin Se cuenta bien tempranito hindo que es da temperatures Esperar que uno se acueste pa' poderse levantar Se cuenta bien tempranito hindo que es daowego Esperar que uno se acueste pa' poderse levantar A las doce de la noche sale por ese camino Con el poco y su cuchillo esas horas va a brillear A las doce de la noche sale por ese camino Con el poco y su cuchillo esas horas va a brillear El viejo soño bonito Si viera en este viejito, cuando se pone de finca, busca muchas carbolitas El viejo toño bonito, si viera en este viejito, cuando se pone de finca, busca muchas carbolitas Música Así despedimos el Año Viejo En la mañana me tomaron prisioneros Me llevaron a la cárcel, al calabozo primero Salgo al patio de la cárcel, miro al cielo y di un suspiro ¿Dónde está mi libertad? Que tan joven la he perdido ¿Dónde está mi libertad? Que tan joven la he perdido Calabozo de mis penas, secultura siempre espiro Activando hasta el más aburrido Los amigos más queridos El domingo en la mañana, triste me desayunaba Como que yo te suspiro, el calabozo temblaba Como que yo te suspiro, el calabozo temblaba Me asentí a las duras rejas, para ver si algún amigo Solo ve a mi pobre madre, que muy afríquida estaba Ella dueña de mis penas, pobrecita madre mía Ella llora inconsolable, por mi suerte noche y día Ella llora inconsolable, por mi suerte noche y día Ya me hicieron el jurado, con un fuerte rigor Sufriré una gran bandera, en las flechas del dolor Oye mujer de mi vida, no me vengas a llorar Ya que no me quitas penas, no me las vengas a dar Ya que no me quitas penas, no me las vengas a dar Brindo por ese final, de nada vale llorar Un sentimiento es como un sueño que puede terminar Bienvenido año 2024 Bienvenido año 2024 Brindo por ti y por mi, y que tú seas muy feliz Un amor muere y otro comienza No miremos atrás Brindo por ese final, de nada vale llorar Un sentimiento es como un sueño que puede terminar Amor, amor Te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Lo siento ahora por ti y por mi Amor, amor Y ya sabes por qué me voy Porque ese amor no fuera a ser Y te lo juro que volveré Cuanto duele el sentir Diga mía Porque sabes amor Brindo por ti y por mi, y que tú seas muy feliz Un amor muere y otro comienza No miremos atrás Brindo por ese final, de nada vale llorar Un sentimiento es como un sueño que puede terminar Amor, amor Te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti y por mi Amor, amor Y ya sabes por qué me voy Porque ese amor no fuera a ser Y te lo juro que volveré Brindo por ti y por mi Y que tú seas muy feliz Un amor muere y otro comienza No miremos atrás Brindo por ese final, de nada vale llorar Un sentimiento es como un sueño que puede terminar Bailando Que vive el año nuevo Dos mil veinticuatro Y seguimos desde formando recuerdos como siempre Con certeza la banda latina de Guayaquil Eduardo Donoso Compadre Joel Magallanes A tu amor que nunca más volveré a verte Por eso lloro lentamente Y saqué vuelta Es el momento en que tendré que resignarme Olvidarte y a perderte para siempre Es el momento en que tendré que resignarme Olvidarte y a perderte para siempre Que bonito es recordar Que bonito es compartir Dene la vuelta, dene la vuelta Contadillo Duró mi vida y mi muerte de olvidarte Añorando siempre espero tu regreso Duró mi vida y mi muerte de olvidarte Añorando siempre espero tu regreso Mis noches son insomnios y las paso Pensando separarme de tu amor Esta separación tú lo has querido Deseo que sea feliz mi corazón Esta separación tú lo has querido Deseo que sea feliz mi corazón Y si algún día te acuerdas de mí Estaré lejos mujer Solo recuerdos quedarán Cuando ese amor que nunca más volveré a verte Por eso lloro amargamente Y saqué vuelta Es el momento en que tendré que resignarme Olvidarte y a perderte para siempre Es el momento en que tendré que resignarme Olvidarte y a perderte para siempre Y va con sentimiento para mi gente libre de Manaví Duró mi vida y mi muerte de olvidarte Añorando siempre espero tu regreso Duró mi vida y mi muerte de olvidarte Añorando siempre espero tu regreso Mis noches son insomnios y las paso Pensando separarme de tu amor Esta separación tú lo has querido Deseo que sea feliz mi corazón Esta separación tú lo has querido Deseo que sea feliz mi corazón Yo tengo un amigo mío que se casó con una mujer Una muchacha muy linda, muy rica y de buena familia La rubia solo quería salir del chupo de su padre Y el moreno se creía que ya lo amaba más que a nadie Llegó el día de la boda, llegaron los invitados Y el moreno se creía que iba a comer filete blanco Y el moreno se creía que iba a comer filete blanco Cuando llegan al hotel, allá la estaba esperando Un novio que ya tenía y mandó al moreno pa'l trabajo Un novio que ya tenía y mandó al moreno pa'l trabajo El moreno está, que quiere pelear El moreno está, que no quiere pelear El moreno está, que no quiere pelear Ese moreno quiere beber Déjenlo beber, déjenlo beber El moreno está, que quiere pelear El moreno está, que no quiere pelear Ese moreno quiere beber El moreno está, que quiere pelear Ese moreno quiere beber Déjenlo beber, déjenlo beber El moreno está, que no quiere pelear Ese moreno quiere beber Ese moreno está, que está bastante gozado Me parece a delito sabor El moreno está, que quiere pelear Ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber El moreno está, que no quiere nada Ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber El moreno está, que quiere beber Ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber El moreno está, que no quiere nada Ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber El moreno está, que quiere beber ¡Feliz Año Nuevo! 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 ¡Feliz Año Nuevo!